Preocupados se encuentran los técnicos en salud ambiental por los constantes asaltos en sus centros de trabajo y temen por su vida, ya que en varias ocasiones han sido objeto de asaltos y también de amenazas. A HCH efectivamente íbamos ejerciendo nuestro trabajo en el marco normativo, cuando por una zona de Blanchito, sorpresivamente me salieron dos individuos al frente con machete en mano, combinándome a que realmente entregar a todo lo que yo llevaba. Y no solo eso, me preocupa porque también fui objeto de amenaza a muerte por parte de ellos y me amenazaron que si hiciera la denuncia, que entonces que mi vida corría, corre riesgo, no es que corría riesgo, en una forma permanente. Y eso pues preocupa porque tanto como trabajador del sector salud como también en el campo, somos objetos de intimidación y amenazas por parte de gente que, de los amigos de los ajenos. Hasta la sala de emergencia del primer centro asistencial de esta ciudad de Blanchito, doctor Aníbal Murillo Escobar, ingresó una persona del sexo femenino, aún no identificada. Según información y datos preliminares, sufrió un accidente de tránsito en una motocicleta en el centro de la ciudad, la misma que fue auxiliada por personas que transitaban por el sector y llevadas de este centro, donde le brindaron toda la atención necesaria y está fuera de peligro. Continuaban llegando las emergencias hasta el primer centro asistencial de esta ciudad de Blanchito, un menor de edad de aproximadamente tres años. Según información y datos preliminares, fue ultrajado en la colonia 25 de noviembre por una joven aproximadamente de 13 años de edad. Familiares del menor manifiestan lo siguiente. No, es que el niño fue abusado sexualmente y la mamá es una madrona que no quiere poner la denuncia. ¿Por parte de quién fue abusada? No, es que no se sabe, la desgraciada no quiere decir por quién fue abusado, pero yo sí voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Según información, fue por una menor de edad. Supuestamente por una de 13. ¿Cuántos años tiene el niño? El niño tiene tres añitos. ¿Tres añitos? Tres años tiene el niño. ¿Originarios de dónde? ¿De qué sector? De aquí de la Texácona, 25 acá abajo. ¿Ustedes ya han tenido conocimiento de que esto ha pasado en ese sector? Ay, mire usted, ella misma, digamos, llorando, haciendo el drama de mamá ahí, de mamá, pues. ¿Qué le piden a usted a las autoridades? No, pues que se llegue hasta las últimas consecuencias. Lo único que las autoridades dicen es que no pueden hacer nada porque es la mamá la que tiene que ir a poner la denuncia. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Lenchito, con la edición de Elvin Yane, les informó Roder Acosta. Gracias, Roder. Oígame, Neumann, mira esta denuncia, hay que tener cuidado aquí, mire. Buenos días. Buenos días.